DJ Regazón ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están ahora? Me dijo el Polina que tenía que hablar puro español, así que... Si no me entienden, pues... ¡De modo! Me llamo Rubén Tengo 54 años Y soy soltero Es que soy medio picky Por eso soy soltero Soy un poco picky Porque yo no salgo con mujeres Que tienen las chichis más grandes que yo Así que Porque luego me envidia Cuidado, yo, porque no Luego me vas a empezar a gustar y... ¿Quién sabe? A ver, ¿quién celebró un Valentine's Day ayer? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Hijo, Mario? Con razón este voy está solo Tira con... Puros ratos aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No? 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 Ahí está una pareja ¿Y qué onda? ¿Cómo... ¿Cómo les fue? ¿Tuvo bien? Fueron a cenar y todo ¿Y qué onda? ¿En serio? Y después... Todo tuvo 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 chapsuy Tuvo carne en chucu fuego Tuvo elote Ay, güey, ay, hombre. No, pues yo de vez en cuando voy a Mexicali. ¿Quién son? ¿Cuánta gente mexicali? ¿Cuántos de Chicagli, como dicen allá? En la tierra, talumar. No, yo este, hombre, ay, güey, así tan gacho soy yo, yo solo que estoy apagando el sonido. Este, no, pues, todo, que, pinche fantasma, hijo de, todo. Pues ya se me acabó el tiempo. Ah, no, cierto. Oye, ¿qué pasó, Mari? ¿Platícame a Adelson cuando iba a play también? No, sí, sí, uh, ese, uh, cuando... Cuando marchaban con guitarras, como decía mi hermano. Ahí va, ahí viene la Mari. Eso es Huerta y Huerta, oye, ¿ok? Estaba nueva en el valle, yo apenas tenía como presión de llegar aquí, no es cierto. Tenía poquitos años, mientras me de la Mari, conocí a Rubén, y luego me decía, ¿sabes qué, Mari de él? No te va a poder pagar, porque no entró mucha gente, y pues, para la otra, y luego voy a la paz, y todo. Y yo, ok, me hago trojado, y otra vez, yo comprándome mi mejor estafolio, y digo, sí, todo, y nada. Avienta aquí unas comias, le dije, no, es que ahora no nos alcanzó, era la neta, no nos alcanzó, no había dinero. Pero ahí traigo tu cuenta por ahí guardada, ¿eh? Y eso, y eso, y eso me fueron los tax returns. ¿Qué les estaba diciendo? Oh, sí, fui a Mexicali, ¿no? Y pues me compré un Mexican GPS. Ahí al Mexicali le dicen, PPP, para gente prender. No, es que, pues ya ves que aquí hay un GPS, bien, bien nice, la vocecita, que, 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 que manios to your destination, que sabe que quiere fregar. Ahí hay un Mexicani, PPP GPS. No, mira, te vas por el, te lo haces cinco Oxxos, y luego le das vuelta a la derecha, y en frente el tercer Oxxos, ahí está. Y aquí, pues cuando te pasas por el GPS, Just make a U-turn and go back to Blas. Ay, México, mi quiche GPS. ¿Qué pendejo eres? Regresate, güey, ya pasaste. ¿Y qué más? ¿Qué me les puedo contar? Ay, eso no fue el tren. Quiche Molina me dijo que puro español. Dice, yo no soy español, güey. Bueno. A ver, otro chiste que me... Ah, sí, ya sé, ya sé. Ya sé. Se me vino... Sí, pues ya ves que allá en México, pues... El pinche clásico de la beca y... Las chivas y que... Cuanta madre y que... Pinche gente se mata hasta por eso. Bueno, un día estaba... El clásico de... Allá me... Llevan el estadio seca. La casa de la América. Y pues está... Todo lleno el estadio. Todo, 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 todo. Absolutamente. Todo el estadio lleno. Menos un asiento. Todo lleno. Un asiento solo. Y por todos los matos que estaban ahí alrededor del asiento, pues... Ay... Pues... ¿Qué onda? ¿Tiene un asiento solo? ¿Qué... ¿Qué pasaría? Y estaba un barrio... Con su camiseta en la beca. Y le preguntaba... Oye, güey... ¿Tú sabes quién era el asiento este? Sí... 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 Era de mi esposa. Ah... Era de tu esposa. Y... Pues... ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? No... Es que falleció. Se murió. Y... Pues... Sentimos mucho. Oye, pero... ¿No podías invitar a otro camarada? ¿Un familiar? ¿Un conocido? No... Es que todos están en el funeral. That's my time, lady guys.